Aquí lo principal es que la víctima haga contacto cero, que es no llamadas, no mensajes, desconectarte totalmente, porque el problema de la víctima es que también hay estudios en donde nos hablan del cambio de las estructuras cerebrales en las víctimas. Y que gracias a la neuroplasticidad, la víctima puede volver a ser la misma de antes, pero esto es solo y únicamente cuando hay contacto cero. Para que tus hormonas, tus niveles hormonales, tu cortisol y todas las demás hormonas vuelvan a la normalidad antes de haber estado en esta vinculación. Por eso es tan importante el contacto cero, porque si no hay contacto cero, yo como coach cero, yo no puedo tratar a víctimas que están aún en una relación hasta que no salen de ahí. Es esta condición porque obviamente no vas a salir. Sí. Es como, voy a ser muy burdo, quiero estar a dieta, pero bueno, sí me puedo aventar un pastel entero un día a la semana. No, no, no. O una rebanada, o sea, estás o no estás. Tienes que cambiar tu estilo de vida. Exactamente. Y tienes que acostumbrarte a este nuevo estilo de vida. Claro. Porque sin darte cuenta, te está jalando. Claro. Hay una necesidad ahí de dependencia muy extraña. Yo he escuchado que cuando quieres cambiar de hábito son 21 días. Sí, pero hoy en día dicen que son más. Son más. Sí, o sea, dicen que son a 60 días. Yo escuché a 60 días. Bueno, yo no sabía esto. 66 o algo así. Pero bueno, pues es algo similar. Tiene que, a final de cuentas, el punto es, hay que ver una consecuencia. O sea, un día uno, un día dos, un día a la vez, pero haciendo esa suma. Claro. Porque si otra vez le das esa pequeña ventanita. Igual con los alcohólicos anónimos. Ese es lo mismo. Exacto. Porque si hay una adicción, la víctima es adicta a este refuerzo intermitente. Te trato bien, te trato mal y la víctima busca que la vuelvan a tratar bien porque es una montaña rusa y te haces adicta a esto. La única salvación para salir de este tipo de manipulaciones, de este refuerzo intermitente, es el contacto cero, igual que un alcohólico o igual que una persona en proceso de querer adelgazar.